Es esta la isla bautizada en el Caribe como de las especias, pero de ella no solo atraen la nuez moscada, el banano o el cacao. Tiene una historia también marcada por la colonización hispana, francesa y británica, así como por la interferencia de Estados Unidos en los asuntos políticos de esa pequeña nación. Pasajes que la aproximan mucho a la historia de Cuba. Cuba continúa con un embago que pone considerable dificultad en sus personas, pero estos mismos los médicos, los médicos, los ingenieros y los médicos son consistente asistiendo a Granada en la salud, educación, recursos recursos y construcción, entre otras áreas. Y ahora, con la pandemia de la pandemia de la COVID-19, Cuba continúa a enviar médicos, personales y suplices para ayudar a Granada en su continente de la spread de la virus. Por esto, estamos muy agradecidos. Como un oficial de Juan de Scarica Mefres, ¿estás aware de la colaboración que está construyendo en nuestra región para enfrentar los efectos de la COVID-19? ¿Cómo ayuda Cuba o podría ayudar o ayudar en ese objetivo de progresar juntos? Cuba ha enviado adicionales médicos y médicos, médicos y médicos, no solo a Granada, pero también a los OECS y CARICOM países. En colaboración con Venezuela, Cuba también contribuyen a los servicios médicos. Todo esto se enfrenta a un embajamento económico, económico y comercial embargo. Esta asistencia es realmente humanitaria y queremos expresar nuestra gran apreciación a las personas de Cuba por su asistencia en este momento. Esa admiración y cooperación han llevado a la perdurabilidad de las conexiones bilaterales, así como en diferentes foros ha sido Granada una de las naciones en apoyar el levantamiento inmediato del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba. Cuba ha sido un buen amigo de Granada de Granada. Nosotros somos fundamentalmente opuestos a este embajamento porque es inhumano y cruel para los trabajadores de la gente de Cuba. Y por lo tanto, todos los años, continuaremos a llamar por el levantamiento de este embajamento de este embajamento y la República de la República de Cuba. En realidad, estamos en shock de ver que Cuba está colocando la lista de países apoyando el terrorismo. No sabemos eso sobre Cuba y, por lo tanto, decimos y denunciamos esta inclusión de Cuba. CARICOM también ha tomado la posición de denunciar de poner a Cuba en esta lista de terrorismo responsable del Estado. Y llamamos por la remoción mediante de Cuba de esta lista. Más de cuatro décadas de intercambio diplomático y en otras esferas de desarrollo, de preparar a recursos humanos granadinos como fortalezas para ese país caribeño, de recordar a los cubanos caídos mientras servían a la hermandad de ambos pueblos, honran particularmente en esta jornada de celebración los legados ejemplares de los líderes Morris Bishop y el comandante en jefe Fidel Castro. M.C. Eversley, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.